Que nadie te diga que el fútbol se toma vacaciones, en Argentina eso no existe. Acá, el campeonato empieza el primer día del año. Entrenando a 40 grados de temperatura, entiendes que se gana con velocidad, fuerza, sudor, se gana con aguante. Se viene un torneo muy duro, un torneo de 30 equipos, donde hasta el clásico, la vida te la jugas dos veces. El torneo más competitivo de nuestra historia, exige más esfuerzo, más Gatorade.